Primarias 2012 ¿Por qué el voto el próximo 12 de febrero será secreto? Porque la elección está organizada de tal manera que la única persona que va a ver su cuaderno electoral, donde va a estar su firma, el nombre propio de la persona y su cédula de identidad, es el elector cuando lo firma y las responsables de la Junta Regional de Primarias, en este caso de la mesa electoral, en una junta municipal o en una coordinación en otra parte del Estado. O sea que ese cuaderno donde la persona estampó su huella digital cuando votó, ese cuaderno al terminar el acto de votación se cierra, se guarda, lo custodiamos nosotros por el tiempo necesario, que son 48 horas, para, digamos, estar listos por si hay alguna impugnación. Pasado este tiempo, si no hay una impugnación, ese cuaderno, que es el único sitio donde aparece el nombre del elector, es destruido en un acto público. Las formas de destrucción serán distintas, en algunos casos se utilizarán máquinas que destruyen papel, en otros casos se utilizará, como han pensado en algunas juntas regionales, hacer una fogata, por supuesto ya hemos dado las orientaciones necesarias para que se haga con la participación de los bomberos locales y que no sea agresivo con el medio ambiente. ¿Y serán contados los cuadernos antes de la fogata? Los cuadernos no se cuentan, los cuadernos están allí, los que se cuentan son los votos, los cuadernos se destruyen. Sí, pero me refiero, los votos están contenidos en los cuadernos. No. O sea, las identidades. Las identidades. A eso me refiero. Y eso es precisamente por qué se destruye el cuaderno de votación o el cuaderno electoral. Porque es allí en el único sitio donde aparece la identidad del elector. Es decir, que esa persona, Eduardo Rodríguez, votó. Al destruirse ese cuaderno nadie sabe si tú votaste y mucho más si no metes tu dedo en el frasco de tinta. O sea, en esta elección la utilización de la tinta es optativa. El elector si desea meter su dedo en el frasco de tinta lo mete y si no, no. Y esto lo hemos hecho precisamente tomando en consideración, digamos, el cierto desasosiego que algunas personas han sentido, cierto temor, cierta aprehensión en relación con que van a enterarse el día siguiente que yo participé en las primarias. Participar en las primarias es participar, digamos, en un movimiento de rechazo a este régimen. Este es un movimiento que quiere la renovación, que quiere un cambio, o que quiere una nueva vida en este país a través, digamos, de este cambio de la vía democrática, de la vía legal, de la vía electoral. De tal manera que esa es una manera en que también el elector tiene seguridad. Nadie se va a enterar de que yo fui a votar. Y ese cuaderno, que es en el único sitio donde aparece mi nombre y mi identidad, no va a ser ni digitalizado ni fotocopiado para elaborar una nueva lista perversa, una lista de exclusión de venezolanos, de fractura de los venezolanos. De tal manera que yo quiero garantizarle a los que están escuchando este programa, lo he dicho reiteradamente, vayan a votar con confianza. Nosotros garantizamos, la Comisión Electoral de Primarias y las juntas regionales de primarias en todo el país, garantizamos que esos cuadernos de votación van a ser destruidos. En segundo lugar, también quiero señalar, el voto va a ser automatizado. Vamos a votar con las máquinas que ya conocemos. Esas máquinas no tienen captahuellas. O sea, la captahuella, según nos informó la doctora Tibisay Lucera, va a ser utilizada en las elecciones nacionales del 7 de octubre y las de diciembre y las del próximo año. Pero en esta elección, que es una elección manejada por la Comisión Electoral de Primarias, no utilizamos captahuellas. O sea, que esa es una nueva garantía para los que quieren participar en este proceso de que su nombre y su huella no van a ser transmitidos. Pero otro elemento es que la máquina de votación, lo único que transmite son números, números de votos emitidos cuando el elector se acercó a la máquina, presionó el óvalo correspondiente del candidato que le gusta o la candidata que le guste para presidencia, gobernación o alcaldía. No la identidad del emisor del voto. Para nada. Es decir, la máquina está divorciada del cuaderno. El cuaderno no es un cuaderno como este, digamos, más grande. Ahí está su nombre, su... ¿no? Pero ese cuaderno, que es en el único sitio donde consta que Eduardo Rodríguez votó, ese cuaderno se destruye a las 48 horas, si no hay impugnaciones. De tal manera que estos son elementos que contribuyen a darle seguridad a la gente, tranquilidad de que su voto no va a ser conocido y que aquel sitio donde consta su identidad va a ser destruido. Antes de que se agote el tiempo, con respecto a los votos que estaban destinados a Leopoldo López, ¿qué hay que reiterar? Hay que reiterar una... Y es bueno señalar que en octubre del año pasado, el 26 de octubre, la Comisión Electoral de Primarias mandó una comunicación a todas las juntas regionales de primarias, a todos los precandidatos presidenciales y a los representantes de los precandidatos presidenciales en nuestra comisión, les mandamos una comunicación diciendo que habíamos tomado la decisión, nosotros somos el órgano rector de este proceso, habíamos tomado la decisión de que si alguna persona postulada, cuya postulación hubiese sido admitida, fuera retirada después del 24 de noviembre, el voto que se emitiera para esa persona que está retirando su postulación sería considerado nulo y serían contabilizados como tales los votos emitidos por esa persona. ¿Por qué la fecha del 24 de noviembre? Porque esa era la fecha límite que nosotros teníamos para presentarle al Consejo Nacional Electoral los nombres de todos los postulados de los 1.108 precandidatos que llenaron las condiciones, que cumplieron los requisitos, que hicieron todos los trámites para que nosotros los aceptáramos como precandidatos. Entonces la fecha del 24 de noviembre era eso. O sea que no hemos tenido, debo decirlo Eduardo, de ninguna parte del país, de ningún precandidato a alcaldía, gobernación o presidencia, ninguna comunicación de protesta, de desacuerdo, de cómo así, de cómo esto se hace, porque esto estaba totalmente conocido por los más interesados que eran por los precandidatos. Y quiero reiterar en esta oportunidad que el voto no se transfiere. Digamos, las personas que al enfrentarse con la boleta electoral donde aparece el nombre de Leopoldo López, si ellos tocan el óvalo donde está el nombre de Leopoldo López, ese voto va a ser considerado nulo, porque Leopoldo López ya manifestó en forma pública y notoria su decisión de retirarse de la contienda. Entonces ese voto no migra, ese voto no camina para ir a sumarse a la candidatura de la persona con quien se ha aliado, que es Enrique Capriles. De esta manera que los venezolanos tienen que saber que el voto por Leopoldo López sería un voto nulo y va a ser contabilizado como nulo. Se agotó el tiempo, Albánez, pero rápidamente podemos tener en los inserts de pantalla cómo contactar a la mesa de la unidad para tener toda la información entre ellas donde se va a ejercer el voto. Es una página web y es un número 212 para mensajitos de texto donde las personas pueden obtener, poniendo el número de su cédula de identidad y la palabra vota, la información del centro que le corresponde. Quiero decir, para finalizar, en un 67% nosotros vamos a votar en el mismo sitio donde hemos votado siempre. El otro porcentaje, las personas van a votar en distancias entre 500 metros y 2 kilómetros. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias, Eduardo. Teresa Albánez hoy, camino a las primarias 2012, Opinión Meridiana.